Música Los hermanos muy amablemente nos invitaron a un asado aquí en su casa ya para despedirnos de esta entura, así que miren que nos prepararon Música ¿Qué tipo de carne tiene ahí? Hay costeleta, hay vacío y hay costillas Ah, ok Y bueno, hay algunos chorizos ¿Y cuál es el secreto para un buen asado? Tiene que ver todo... Ah, acá no sale humo para adentro ¿Ah? No sale humo, ve que no hay humo Todo para arriba Todo para arriba Y acá se ponen los chivitos, los chorros ¿Todo? Cuando hay, si hace un fuego acá abajo y ponemos el asado Y vamos a probar Música Música La parrilla Música 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 Con tomate Con frito Y bolando Está riquísima Lo estamos compartiendo con todos El pan está increíble Buenísimo día, está buenísimo Nuestro último día acá Disfrutando de este asado con todo el equipo Estamos muy contentos y muy ansiosos de probar esta carne deliciosa Primeramente un placer tenerlo acá ¿Acá? ¿Acá? Ah, el asado está terrible Sobre todo hay que tener paciencia Y buena leña Y por sobre todas las cosas, buenos amigos Después está todo aquí Una bendición Bueno, como en todos los países Hay comidas y hay cosas que son propias, típicas Nuestro sándwich nacional es este Que es el chorizo Que por lo general está armado con carne de cerdo, de vaca O un poco y un poco de cada uno Después se hace allí a la parrilla Ahí tenemos nuestro oficial asador Y este es típico de los estadios nuestros De las canchas El humo sale por debajo de la tribuna Y de hecho uno espera el tiempo para ir y comprarse un choripán Que es el pan francés Y es el choripán Lo partimos ahora un poquito Porque si no, pues no comemos todo el resto de la pobre vaca Gracias por llegar con el avivamiento a nuestra ciudad Tremenda noche, excelente Dios estuvo con nosotros Nos bendijo con la banda Estamos felices Dios los bendiga Acá en Cipoleti, en Río Negro Vivimos una noche gloriosa Saludos desde Argentina Esta noche fue maravilloso Dios obró Muchas personas recibieron a Jesús Superó nuestras expectativas Muchas gracias por haber estado con nosotros Son re lindos Espectacular Soy el pastor Omar Herrera Desde aquí de Cipoleti, Río Negro, Argentina Al norte de la Patagonia, Argentina Al norte de la Patagonia Argentina Hemos vivido una noche definitivamente inolvidable Está pidiendo por la esperanza que hay en nuestra predicación Así que felices, tengo todo un pueblo acá feliz Todos muy conmocionados Muy emocionados por un ministerio tan sencillo Tan profundo, tan bíblico Tan especial y tan pertinente a los días que estamos viviendo Una enorme bendición Y desde mi corazón, con mucho gusto Llevo este testimonio Suelto este testimonio para todos ustedes Que el Señor les bendiga Los amamos y esperamos verlos pronto No a nosotros, oh Señor Si no a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad